Muy buenas a todos, seguimos aquí en nuestra aduana particular Me está explicando que cosas el tío Vale, cuando te muero Vale, tenemos dos sospechosos, ¿vale? Tenemos dos sospechosos, ojito, hay que tenerlo en cuenta Uno es un tipo de vehículo Zafep, de color parecido al púrpura Dice, ubicación del material de contrabando en la cabina, ¿vale? Y luego el sospechoso número 2 es en un SEBIN Número parcial de registro 48X Y la ubicación del escondite, ojo, es que lo podían poner un poquito más grande La ubicación del escondite del material de contrabando en los neumáticos Vale, cuidado con estos dos sospechosos, ¿vale? Así que, ok Justo estos dos, o sea que el primero que va a pasar, de color morado, ¿no? El escondite del material de contrabando en la cabina Muy bien Esto es para el peso Ah, esto es para el peso, por cierto Vamos a darle al peso, que no le hemos dado nunca al peso Vale, vale, ok Por favor, salga del vehículo ¡Ojo! Tengo un cuchillo y te voy a rajar el coche Así, de gratis Utiliza el cuchillo para cortar la tapicería del asiento Pero, ¿de cuál? ¿Del de atrás? Pero, ¿de qué asiento? ¿El de adelante o el de atrás? Es que no quiero liárselo, ¿sabes? Contrabando en la cabina ¿El techo? ¿Qué me dejas cortar? La tapicería del asiento ¡Ojo! Vale, vale, vale Comprobamos que no haya más contrabando Siéntate Ahí ¡Vámonos! Pero bueno, pero bueno Con cocaína, señor Estoy por rajarle todo el coche Porque ya, total Dice, enhorabuena Acabas de Dios, te rajo Te rajo la tapicería, ¿eh? Te rajo la tapicería, bro Vale, hemos encontrado ya suficiente Dice, enhorabuena Acabas de atrapar al contrabandista Con las manos en la masa Comprueba Si hay más material de contrabando En alguna otra parte Y detener al delincuente ¡Exposado! A ver, colega No me puedes ir con fardos ahí a lo loco Menos en la guantera Por Dios De los asientos todavía Pero de la guantera Criminal detenido ¡Hala! ¡Hala, celda! Bienvenido, camarada ¿Un cafecillo? ¿Me invito a un cafecillo? Vamos Tampoco la luz Que está gastando mucho Que no veas como sube últimamente ¡Uh! ¿Se puede ampliar y todo? Bueno, 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 bueno Y... Y... Espera, tengo inventario, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, 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 bueno Espectacular, espectacular ¡Ojo! Almacenamiento Dice, a comprobar el almacenamiento Tú lo compruebas y hay dos Ok, dos de cocaína Perfecto Cerramos Con llave, ¿no? Y ahí está ¡Ojo! ¡Ojo! Venga Al oficial ¿Quién es el oficial? Aquí, tú Oficial, por favor Deshágase del vehículo Son de inspección despejada Vale Vale ¡Olo! Pero bueno Te recojo todo Madre mía, niño Madre mía Que se viene el camión Bueno, bueno, bueno Que se viene Tú, que se viene Dale, candela Este lo tenía De contrabando De contrabando De los neumáticos ¡Hola, vaquero! Sí, sí Va a ir estupendamente Documentaciones Vale Esto es Esto es un camión En toda regla Por lo que veo A ver Vehículos El FARC 53 Este Tiene toda la pinta ¿No? Sí, sí, sí Veo con un cuchillo En la mano Y no tengo miedo Vale Empezamos Ajuste Bien Vale No tiene el sello Ok Espera Crack Esto Esto ¿Cuánto es? 5.750 Se supone Que lleva contrabando O sea que Vale 3.400 Va bien la cosa Lleva gafas Así que la foto 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 No coincide Número del registro El nombre Hemos dicho que sí ¿No? Vale Hidal Polat Ok No lleva el sello Válido Para Desajuste Número del registro Lista de carne Peso del vehículo Tipo del vehículo Pasofecha Caducidad Fuera El nombre está bien Ok Y tengo que rajarle los neumáticos Por así Tiene una lucecita Faltan luces Una Cristales Bien Retrovisor Bien Y como Como le rajo A este tío El Lo que viene a ser El neumático ¿Este neumático Le rajo? Déjame en paz Dice Madre mía Niño Es que A ver Dice Es sospechoso De llevar En la rueda Pero claro En los neumáticos Pero que hago Le pincho los cuadros De neumáticos Es sospechoso De llevar En los neumáticos A ver Pues se los pincho Todos Nada por aquí Nada por allá Luego hay que pagar La reparación ¿Sabes? Me estoy viniendo Arriba ¿Yo puedo Correrme por aquí Abajo? En plan Llaves Ojo Vale Limpio Cabina Ahí limpia A ver Crack Espérate Pero bueno A ver Si es sospechoso De llevar En los neumáticos Con esto Toma Toma Que desastre Bro Bueno a ver Puedo quitarle Los tapacubos A ver Con esto A ver ¿Cómo le puedo mirar Yo que realmente Los neumáticos Lleve algo Bro A ver A ver A ver ¿Cómo hago esto De los neumáticos? ¿Y el No lleva Motorcillo aquí? ¿No se puede abrir la cabina? Bueno Tiene que bajar de la cabina Para poder mirarles ¿Qué llevas aquí en medio? Ah vale Pum 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 Esto lo lleva aquí en medio Esto lo lleva aquí en medio Loco Vale La luz de la cabina interior La lleva Espejos retrovisores también Bueno Pues aparte de destrozarle el vehículo En las ruedas No he visto que lleve nada Estás arrestado Amigo mío Pero es que no No le he visto Nada Inspección Falta los espejos Para choques Cabina Lámpara Hombre Le puedo decir que lleva las ruedas pinchadas Si se lo hemos pinchado nosotros Y poco más ¿No? Si es que realmente no No le puedo decir mucho más Es sospechoso de llevarlo Aquí en la rueda esta Pero claro A ver como Como le miro yo esta rueda La rueda de repuesto Ya no la lleva Caraca Me van a quitar 200.000 Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira No puedo hacer nada Por 3.400 Ficha del vehículo 5.400 5.800 El peso Desajuste, ¿eh? Desajuste Vale Eh, peso del vehículo Fuera Tipo de vehículo Imagino que está bien La matrícula ¿Se la hemos mirado O no se la hemos mirado? RTB 6.94 MN MN Eso está bien Ok Eh, desaprobado Fecha Caudicidad Bla, 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 bla Desaprobado Y te Y te vas a llevar de todo Crack Y como me digas Saco, te saco la navaja Madre mía La que le hemos liado En el vehículo Yo no sé si la habré hecho bien o no Pero vamos Exagerado, ¿eh? La que le hemos dado al vehículo A ver, a ver Vale 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 El conductor Mira Número del pasaporte Peso del vehículo La foto Pues la foto lleva gafas Va a ver Ahora que le pongo Que las gafas no están Me pone que Que no pasa nada Faltaba un espejo No me he dado cuenta de eso Y luces rotas Una Ah, porque le he puesto a lo mejor en el espejo ya las luces Ahí me he equivocado yo Vale Nombre y apellidos estaba bien La fecha caducida estaba mal El número del pasaporte estaba mal Eso tendré que fijarlo Bueno, algo normal Más 30 Vale, perfecto Ok Venga, siguiente Seguimos teniendo aquí el este Ah, porque el nombre del... Es un Sevin Y le he mirado Vale, 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 vale Vale Que me he equivocado tú Que era un Sevin Claro El siguiente vehículo sospechoso de la rueda es un Sevin ¿Sabes? ¿Cuál era el Sevin? ¿El Sevin era el chiquitillo? Ah Zafel Farilla Este El Micros Bueno, 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 bueno Todo lo de todos los países Claro, si fuese ruso Me sería más fácil esto, ¿sabes? Ya ves Bueno, a ver Documentación Que tengo una navaja y esto Vale, no Así me gusta Lo tengas a mano Vale Este, ¿cuál era? A ver Vamos a hacer una cosa Si yo le digo al Sevin Aceptar ¿Me ponía que es un Sevin? Ah, nombre del conductor Sevin Uy, estuillo fino CQC 29 57 Vale, es este muchacho Vale Ok Pasaporte Pasaporte A ver Micros 26D Tipo de vehículo Un momento ¿Esto puedo confirmarlo con esto? No, no Pero bueno Más o menos vale 950 kilos 950 kilos ¿Esto diría 950 kilos? El cuchillo se me gasta, eh Tendré que comprar más Eh Este, ¿qué tipo de vehículo es? Este 950 kilos Ok Peso máximo Coinciden Evidentemente Vale, en vacío 580 En vacío 580 Vale Bien, bien, bien Bien, sospechoso De llevarlo en las ruedas Vale Esto está limpio Retrovisores Sí Una luz rota Luces rotas Una Foto del carnet Foto del carnet Parece Fecha de Ajuste válido Fecha de nacimiento Válido, eh Esto no se puede mirar Nada más Vale, pasaporte Desajusten el pasaporte, eh 9718 Y 9711 Pasaporte Ya solo con eso No pasas Eh Número de pasaporte Fuera El sello Hemos dicho Que sí que lo tenía A ver ¿Tienes prisa? Verás Mira lo que voy a hacer yo Con tu prisa, eh Espera Esto Tenía Aquí le pinchan las ruedas Y no pasa nada Nada, ¿no? No tiene Le pincho Una rueda pinchada Que eres sospechoso De llevar drogas Puedo quitar Con esto el tapacubos Calma, calma Que te estoy reventando el coche Como si no hubiese un mañana Vale, vale, vale A ver Ok, ok Vale, perfecto Vale Ventanillas rotas Una Vale, sospechoso De llevar en las ruedas Pero yo no le he visto Que lleve nada, eh Todo hay que decirlo ¿Puedo subir? ¿No te puedes subir? ¿Por aquí a lo mejor? ¿No? Bueno, no No aparenta que lleve nada Vale No aparenta que lleve nada Eres sospechoso Pero no llevas nada Perfecto Hemos dicho que los retrovisores Los lleva Para golpes también Delantero Trasero Carrocería Está bien Vale, pues al final Te vas ahí Crack Me has hecho gastar el cuchillo Para nada Bueno, pues Yo creo que está bastante bien No falta parachoques Carrocería no está defectuosa Lámpara de cabina rota Todo está bastante guay Ok Tipo papeles Está bien Vehículo Bueno, luego el pasaporte Está mal Con lo cual Te lo vamos a denegar Entonces tenga usted Caballero Denegada Ahí estamos Qué día, eh Qué día Tira de aquí Que te reviento el coche Vamos Vamos Fuera de aquí Largo Largo ahí Largo Así me gusta Lleva un piloto roto Creo Sí Lleva un piloto roto Y no se Y se lo habré puesto Denegado Vale, 80 Luces rotas Serán dos He puesto solo una Ventanilla Rotas una Está bien Neumático Pinchado Sí, claro Se lo he pinchado Ah, no Que no le he puesto al final Neumático Que le hemos visto pinchado No se lo he puesto Y el resto está bien Vale, perfecto Se nos pasan detallitos, eh Se nos pasan detallitos, eh Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a pasar al siguiente Vale, a ver Peso 1290 ¿Este cuánto llevaba? Este era el varilla 4x4 1700 ¿Y cuánto me ha puesto aquí? Vale, 1290 Muy buenas, caballero Saca del vehículo, por favor Documentación Muy rico Vamos a mirar Foto del carnet Con gafas Perilla Bla, bla, bla Sombrero Parece que está bien Comprobación Desajuste Ya estamos Vale Desajuste Muy bien Información Nombre y apellidos Ya vamos mal Ok Vale, ¿qué tenemos aquí? Reino del Erke Esto coincide Esto se tiene que poder mirar en algún lado Pero bueno, da igual Reino del Erke Ok Pexo máximo 1700 Esto está bien Tipo de vehículo Varilla 4x4 Ah, mira, esto se puede Vale, vale, vale Eso se puede mirar ahí Perfecto Número de registro Pasaporte Vale, el pasaporte Bueno, 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 bueno Número de pasaporte Fuera Fecha No Quieto Fecha de caducidad Atento, eh Atento que va despacio A ajuste Vale Fecha de expedición No, perdón Sí Ahí Vale Y válido para el permiso de entrada Número de pasaporte Hemos dicho que este sí Este sí coincidía, ¿no? 65 No, desajuste Vale, número de pasaporte Vale, eso es el que hemos mirado antes Ok Matrícula S-Q-Y S-Q-Y 50 U-O-E A ver, quita esto S-Q-Y 43 53 U-O-E Esto tampoco coincide Número de pasaporte no coincide Esto no lo puedo Vale El número de pasaporte no coincide tampoco Eh, fecha de caducidad Número de pasaporte Vale, comprobado Ok Bien, entonces Tenemos luces Vamos a empezar Luces rotas Una ¿Tiene paragolpes? Sí Ruedas pinchadas No Abrimos capó Vale A priori está todo bien Cierra por aquí Perfecto Eh, le falta un retrovisor Falta un espejo Ahí lo tenemos Muy bien Luces dos Lo quiero Y luego Lo pasa lo que nos pasa Vale Ventanillas rotas Aparentemente ninguna Por favor Saca el vehículo Gracias Vale Que claro Y como sé yo Que tengo que rajarle el asiento Para comprobar si hay algo Pues le rajó el asiento Y no tiene nada Y apañe Vámonos ¿Sabes? Cierra por aquí Bueno, pues Yo creo que en principio Aparte de negárselo Lleva gafas En la foto del carnet Llevas gafas Lleva gafas Vale Ok Vale Tenga usted caballero Vuelva al vehículo Muy bien Siéntese Dale cerro yo la puerta Sus papeles De negado ¿Por qué? Porque no te coincide nada Carac Venga Fuera de aquí Un gran error Tira de aquí Anda Tira de aquí Tira Que como te mire el sombrero Seguro que lleva droga Tira Tira canalla Tira Que te veo venir Vale, perfecto A ver 130 Bien Bien A ver Número de pasaporte Número de registro Vale Número de registro Hay que echarle un ojo Neumático pinchado ¿Tiene un neumático pinchado? Pues no lo parecía Y el resto está Perfecto Bien, bien, bien Bien, bien Bien Esto va mejorando A ver Atento Que viene Vale Este es el de los neumáticos Acaba en 48 Es un semi Hace un buen tiempo ¿Eh? Claro Claro Dame 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 ¿Dónde está el cuchillo? No me digas que se me ha gastado el cuchillo ¿Se me ha gastado el cuchillo? Y como Como le rajo aquí al Claro A ver Si no es con el cuchillo Vamos a darle Espera ¿Lo he tirado o es cosa mía? Lo he tirado Nada, nada Perdone, perdone Este cagón 48 Se llama Nombre del conductor Es un Sevin ¿Usted no se llamará Sevin, no? Es un Sevin, loco Vale Registro del pasaporte GRB Esto no coincide Ni de suerte A número de registro y número de pasaporte Son distintos Calla ¿Por qué no me deja mirarlo? ¿What? Dinero falsificado ¡Ojo! Acepta el soborno y déjalo pasar el vehículo Que dices, colega Te ha pinchado las ruedas, hombre Cigarrillos Bueno, bueno, bueno Vale, armas Bueno, 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 bueno Pero bueno, muchacho En el maletero nada Y ahí no lleva nada Que te deje pasar Te vas a cagar Sal del vehículo Que te trincho con esto No lleva nada No lleva Ni sale del vehículo Ahora ya sí, ¿no? Muy bien Hombre, pues yo Yo creo que ya le hemos dejado Bastante limpito al crack ¿No? Te pincho, ¿eh? Te pincho ¡Hala! ¡Al calabozo! Venía muy contento, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? Me quería dar pasta, ¿eh? ¡Hala! Recompensa 126 Recompensa 174 ¿Pero qué hago? ¿Los entrego? ¿O si le doy aquí? Contrabandista A ver, traslada al vehículo policial Enviar al campo de trabajo Bueno, 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 bueno De momento Chapamos Encargado de prisiones Muy bien Muy bien Hasta que tienes un buen trabajo Tú Abrimos aquí Inventario Deja esto Deja lo otro Voy a comprar un cuchillo, ¿eh? Vale ¿Y dónde ¿Dónde puedo comprar? Vale Registir el prólogo La fecha Vale ¿Y dónde puedo comprar yo un cuchillo? Bueno, ya no necesitaré más Vale Pues en el día de hoy A ver, caballero El mejor del mundo entero Límpiame el coche Resumen de lotería Introducí desigualmente cuatro Encontrados tres Bueno Vale Pero está bastante bien, ¿no? Ok Bueno, ya nos tendremos que ir a dormir Para el siguiente día Así que yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado No sé muy bien Lo que vendrá en el siguiente día Porque Si ya hemos encontrado Drogas Armas De todo En el segundo día En el tercer día Yo no sé lo que nos puede llegar a venir Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao